No sé qué me podrás, que la mentira estoy seguro Me la compro a padecer con los brazos y otra piel Pero no me la hará, no me la hará, no me la hará Por todo te entregué y la mis adentro Me la hará, no me la hará, no me la hará Por toda tu vida y tu mujer, por toda tu vida y tu viento ¡Te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no hay viento! ¡A eso sufrir! ¡Vas a llorar para que sientas lo que siento! ¡Te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos dimos! ¡Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos! ¡Que nos conocimos aquí en Tecama, que está lo de los principios! ¡Yo sé que te acordarás! 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 Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la ciencia de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás No me quiero dar un paso por ti mismo Porque eso me merece ganarte a ganar Ayudar en las piernas del camino Y sin mi caño vuelvo a trofear Cada vez me extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor se se va Que el demás son la misma distancia Cada vez me extraño más Compadece este día más Ven, regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque me creeré dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez Ven a darme tu calor Ven a darme tu calor Ven a darme tu calor Les encontré Que en el amor ninguna pena me angila Que me va a ayudar Y me va a darme tu calor No me hagas perder la calma Y me va a darme tu calor Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá es mi tristeza No te he dejado de adorar 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 Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque eres mi dolor Pala la vida